Esas son las funciones definidas por f de x igual a 2 menos x y g de x igual a 2 partido de x más 1 Dice, calculo los puntos de corte, gozo las gráficas, bla bla He puesto esta porque tiene esta, a ver si sabéis hacer el dibujo de esta Dice que haga los puntos de corte primero Bueno, yo lo hago, lo que tú me digas Si se ha quedado los puntos de corte, yo hago los puntos de corte 2 por x, 2x 2 por 1, 2 Cuadrado Y queda Menos x cuadrado Más x, ¿no? x igual a 0 x igual a 1 Ahora voy a dibujar, voy, yo no me fío Hoy Esto está mal, esto no puede ser, no puede ser No puede ser Vale, se puede ser Venga, 2 menos x En azul Para 0 vale 2 Para 1 vale 1 Para 2 vale 0 Y ahora esta como es Esto es una hipérbola Pasa por el menos 1 Y una cosa así Ahí tiene la La asíntota Que más Como la asíntota vertical es esa y la horizontal es 0 ¿No? Si o no Y yo me hago un par de puntos Me voy a hacer Para dibujarla bien El límite cuando viste en infinito de esto es 0 ¿Pero si no hay que hacer aquí, José? Hay que dibujarla Pero, ¿y no vale contar de valores? No, hombre A ver, tú le das dos valores Imagínate que le das el 0 y el 1 nada más Queda para 0 vale 2 Para 1 vale 1 Vale Pasa por aquí y por aquí ¿Y el resto qué? Entonces hay que hacer Como tiene el infinito Y el carnal denominador, ¿no? Esto Lo que se va a hacer es mirando nada más Vamos a ver El límite cuando viste en menos 1 Por la derecha Menos 1 por la derecha es Menos 0,99 Sería más infinito Va por aquí Entonces no va por aquí Pues tiene que hacer algo así Ya está Entonces la verdad que te piden es este Que es la integral de 0 a 1 La que está por encima Que es la recta Menos la que está por debajo Que es la hipérbola Hago la integral Just for show Por si no veis Que esto es el logaritmo neperiano de x más 1 Pero vamos Vale Y sustituyo Fuera Fuera Se está chupado Si no veis ¡Gracias!